Hola amigos, aquí dándole las gracias a cada uno de ustedes, de mis seguidores, de verdad muchas gracias, que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, con gente buena en su canal, con gente buena en el mío, como la que tengo. Estoy muy contenta y muy agradecida porque ya llegué a los 400 suscriptores y vamos por más mi gente, yo soy una persona fiel y honesta y los estoy siguiendo a ustedes también, dejándoles mis lindos comentarios, como se debe, respetuosamente, para crecer todos juntos y de verdad tengo mucha felicidad porque ya llegué a los 400 y sé que voy a llegar a más. Y pues espero les gusten mis recetas porque yo cocino pues al estilo de mi mamá que mi abuelita le enseñó, al estilo anteguito, pero es una comida buena, deliciosa y si alguno de mis seguidores hacen mis recetas van a ver que les van a encantar y yo pues también haré sus recetas de ustedes. Muchas gracias nuevamente por ayudarme a crecer y yo también los voy a ayudar a ustedes a crecer. Bueno y ahí esperen un video nuevo de recetas, de alguna comidita que les voy a hacer. Gracias, Dios me los bendiga.